Música Decidimos hace este año con una reunión de comisión directiva o de grupo de club, decidimos hacer cinco fechas, perdón, seis fechas del campeonato de otoño-invierno, del campeonato en el cual la idea es compartirlo con la gente de Comodoro Rivadavia también, de hacer una carrera en Restingalí, tenemos dos pilotos que son de Restingalí y restos son de acá de Comodoro, de Radatili y después de Comodoro, y la idea era unir Comodoro y Radatili con carreras, y la última fecha la pensamos hacer en el periodo ferial, sobre el asfalto, así que eso tenemos que ver bien, charlarlo con la gente de Comodoro, con Martínez, tenemos que hablarlo bien, tienen que pedir el predio, un día que no haya alguna actividad en el predio, y tenemos que aprobar primero. La fecha está puesta para septiembre, pero queremos probarlo aunque sea con dos carros, para saber con los carros nuestros, pues yo corrí en Europa y anda perfectamente bien, pero con los carros nuestros, cómo se maneja la cosa, porque son muy rápidos los carros nuestros. Y después vamos a hacer un calendario para lo que es primavera-verano, en el cual está el año que viene, empieza con el campeonato austral, pero tenemos que hacer un par de fechas antes que veden la playa, porque a partir del 21 de diciembre la playa queda vedada, no se puede hacer competencia, hay mucha gente, entonces sí, pues lo dejan hacer un solo evento, que es el campeonato de verano, que este martes 14 nos vamos a juntar con la dirección de deportes de Radatili, con Jorge Meria, para organizar todos los eventos de playa del verano. Nosotros tenemos este domingo la quinta fecha del campeonato otoño-invierno, en el cual está citado el personal o los pilotos para, tenemos un problema de marea, porque la otra semana que habíamos puesto la fecha, yo que hice la fecha me olvidé que era el día del niño, entonces, cuando tiré la fecha para los chicos, para hacerlo acordar, me dice, che, es el día del niño, entonces ahí me acordé y digo, bueno, entonces lo anticipamos una semana antes, porque era el día del niño, feriado largo, tenía varios escondimentos, que bueno, algunos se van y cada vez son menos pilotos, entonces lo tiramos para esta fecha que es el día 12, y la marea es muy corta, es muy corta la marea, el día lunes había hasta 60 kilómetros de viento, hoy estuvimos con Sergio y hay 10 kilómetros, 8 kilómetros de viento, o sea, no sabemos si vamos a correr, esto es una cosa que no lo podemos manejar, es una cosa que no se maneja, la marea un poco y el viento no se puede manejar, así que la idea es largar a las 12 o a 11 y media de la mañana y correr hasta las 2, 3 de la tarde que se lo acabó la playa. La verdad que navegar en los carros a vela es algo muy adrenalínico, es muy lindo, es una muy buena sensación, debería probarlo, la gente debería probarlo, al que le gustan los deportes, aventura, al que le gusta un poquito el riesgo, la adrenalina, el carro a vela te entrega todo eso. Sí, yo invito a la gente que venga a dar una vuelta, que total desde el auto casi casi llegan a ver la carrera, nosotros vamos a correr de la bajada 25 a la 31, son 5 bajadas, se estacionan o se bajan un cachito, tienen tiempo de subirse al auto, tomar un mate entre carrera y carrera, y la idea es hacer 3 categorías, que es la categoría promo, que es la que corrimos estos últimos años, después la 560, que es una categoría que está dando que hablar, porque el carro es más chiquito y es cómodo, y la carrera con los radios controles, que recién se está iniciando, nosotros tenemos 5 o 6 carros, no más acá, bueno, no va a venir la gente del Lago Pueblo, porque es una carrera interna nuestra, por ahí aparece un pibe que me llamó, me dice, voy a probar mi carro, bueno, vení, estamos a disposición para recibirte y un carro más, pero no lo podemos saber, así que, bueno, vamos a estar con los carritos también, con la categoría radio control, que es una actividad que, con el tiempo, el piloto de carro a vela que se golpea, y si quiere seguir con la actividad, tiene algo para hacer, ¿viste? Por ejemplo, tenemos un piloto que se operó de la rodilla, y bueno, va a poder hacer radio control, no va a andar en carro, pero sí va a poder hacer radio control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!